Hola chicos, ¿qué tal estáis? Hoy os traemos un top 5 juegos para móviles Android Y si están ellos, pues para ellos Así que empezamos del 5 al 1 Y bueno, pues aquí tenemos el Overpower Como podéis ver, pues tenemos que ir esquivando todas las trampas que nos ponen Todos los bachos, todas las dificultades Y lo más importante es coger las pilas que vamos viendo en el camino Para dar electricidad a nuestro pueblo Si no lo conseguimos, pues entonces tenemos que volver a repetir el nivel Ya que el tema de las pilas es algo muy importante Y como podéis ver, bueno, el juego gráficamente y visualmente está muy bien Tiene muy buena caída gráfica Y la verdad que es un juego muy entretenido Que para los viajes se nos puede hacer más corto Pasamos al siguiente En el número 4 tenemos Loop Taxi Que es un juego, pues bueno, que vais a ver ahora Bueno, recompensa diaria Obtener, gracias, thanks Bueno, ya tengo un taxi azul Empezamos con el más chiquitito Pero la verdad que el juego está muy bien Es muy entretenido Y bueno, gráficamente también es visualmente agradable Y la verdad que bueno, es muy simple Solo con un dedo, como podéis ver Bueno, está pasando aquí hasta el apuntador Ha pasado una grúa Y me ha llevado ¿Vale? Cuando pasa una grúa Te lleva Te lleva sin razón ninguna Dice, te jodes y te bailas Y te robo Y así es Bueno, a ver la publicidad hoy aquí Y vuelvo ni casi Que te he dicho que no Coño Ahí Pues ahora vamos a ver como es ¿Ves? Dejas apretado Tenemos que ir hasta el final del pasillo Recoger a la people Que viene del aeropuerto Esperad, pasar Porque no queremos que pase cerca nuestra Una grúa Porque nos vamos a llevar ¿Veis? Y poco a poco Pues vamos Eh, ya me he chocado Bueno, es que es complicado jugar ahora Y tenemos que ir recogiendo Y ese es el objetivo A ver cuántos pasajeros conseguimos de más Entonces en el momento De que consigamos más pasajeros Puedo intentar superar nuestro propio récord ¿Veis? Ahora hemos cogido un turno Cuatro personas ahí a tope Cuatro personas ¡Bum! Bueno, básicamente La verdad es que el juego está muy entretenido Probarlo Que son juegos siempre free to play Vamos al siguiente juego A por el número free El número tres es Stack Que este juego está muy bien Es como uno que había antiguamente De digital chocolate Que tendrías que ir Poniendo en fila ¿No? Pues hacer un rascacielos Pues esto es lo mismo Pero Mucho mejor Mucha mejor Su calidad visual Con ese efecto 3D Y también te premian Por poner el El cuadrado encima De una forma perfecta Es más Si lo ponemos durante varias veces Como podéis ver Ahí ha crecido ¿Vale? Y vamos recuperando Masa que hayamos ido perdiendo Y bueno Yo lo máximo que me llega a hacer Creo que han sido Setenta y algo Setenta y cinco La verdad es que no tengo mucha idea Pero vamos Es otro juego que está también Muy entretenido Y bueno Ya veis que calidad De una forma La calidad gráfica que tiene Está muy bien Va muy fluido ¿Vale? Bueno No sé si en todos los móviles Va a ir así de fluido Pero vamos El mío va muy fluido Es muy agradable de jugar El sonido está muy bien Lo que pasa que lo tengo quitado Para que se me escucha Y la verdad que bueno Yo os recomiendo esto Sobre todo que lo probéis Ya top tres Es muy aconsejable Y vamos al siguiente En el número dos Tenemos a Hitman Go ¿Vale? Este creo que no sé Si es free to play Este le saqué de un handle bundle Y no sé si vale dinero La verdad Y bueno Este está muy bien Porque es un juego de puzles ¿Vale? Es un juego ¿Veis? En el que bueno Nosotros somos una pieza En este caso Vamos a hacer Hitman Que ya sabréis Cual es el juego de Hitman Obviamente Y bueno La verdad Es que tenemos que Lo que tenemos que hacer Es tener una serie De movimientos Como podéis ver Que son estas líneas Estas líneas ¿Vale? Solo hay que seguirlas Pero por cada vez Que nos movamos nosotros Se van a mover ellos ¿Vale? Por ejemplo ¿Veis? Hemos movido una casilla Y ya se han movido una La forma de matarlos Pues hay que pillarlos Por detrás Uy ya viene agitado el cuchillo A ver Entonces veis Tenemos que pillarlos O de lado O por la parte trasera ¿Veis? Ya le damos aquí Nos lo hemos llevado Hay que tener cuidado Porque nos pueden ver Las cosas que nunca nos vean ¿Vale chicos? Y bueno El objetivo consiste En este caso En llegar Al punto final Para pasar Esta partida Este es muy divertido Y pues este Está en el top 2 Eso si ya os digo Que según avanzamos niveles Os vais a dejar El cerebro Y en el top 1 Este si que si Es un juego super divertido Que este es esencial Que lo probéis Este es el que no podéis Poner excusa Para probarlo ¿Qué kilo de dedos tengo aquí? Ahí Que es el Tactile Wars Está muy bien Porque este juego Es muy divertido Muy entretenido Visualmente es increíble No está en 3D Pero visualmente es una pasada El juego es completamente Es masivo online Es un juego Que os recomiendo Encarecidamente Que probéis Y la verdad Es que es muy Muy entretenido Mira como podéis ver Yo ya tengo dos bases ¿Vale? Pero en este caso Bueno voy a recoger el dinero Porque cada día que vengas Tienes que recoger el dinero Y si no lo haces Pues te vendrán Y te atacarán Como podéis ver Que han hecho Con la base de arriba Que sería así Con un muñequito Super raro Y te cogen Y te atacan Entonces Voy a recoger el dinero Ya que estoy Porque hay que aprovechar Hay que aprovechar Estas cosas Hay que aprovecharla Y bueno Mira vamos a ir a una partida online En este caso Pues los rojos Son los que nos están ganando Yo soy del equipo lila ¿Vale? El equipo rojo Nos está ganando Pues este que es de nivel 10 Voy a seguir a atacarle Ahora mismo Porque esto es una guerra De colores En este caso Somos los lilas Contra el resto Tú al empezar el juego Te vas a dejar elegir El color Y bueno En este caso Voy a pegarme Contra los rositas Rositas, rojos Son rositas Pero bueno Y bueno Ya veréis Ahora estamos entrando En una base Y venga Barranque Hijo mío Que no quiere ver la gente Estos son con los soldados Que empezamos ¿Vale? La formación de los soldados La podemos hacer Nosotros arrastrando el dedo ¿Vale? Quiero que sean rectos Quiero que estén De una forma horizontal Quiero que hagan un círculo ¿Veis? Ahí está Haciendo el círculo Quiero que hagan un corazoncito O sea Lo que les diga Los va a hacer ¿Vale? Entonces Tenemos que ir avanzando Con este grupo Y ahí veis Que ya viene el ejército enemigo Pues La cosa es matar A sus capitanes Que son los que llevan Las banderas ¿Vale? Esos son los más importantes Porque si los matamos A ellos Desaparece toda la tropa ¿Veis? Cada vez que mata un capitán Desaparece la tropa entera Y ese es el objetivo Que desaparezca la tropa entera Para que no se hagan daño Ahora hay que tener cuidado Porque nos están indicando Que viene un Que tiene una artillería Eh Uf Que mal Bueno Bueno el objetivo El objetivo del juego A la larga Es Hacerse con esos círculos Que hay ahí Pero antes de meterte En este fregado De matar círculos Por cierto Uy Uy Primero Esto Hay que quitarlo de en medio Porque es Ala O sea Es que No puedo jugar mientras grabo Lo tengo clarísimo O sea Mal Mal Que lo quiero matar Porque si lo consigo destrozar Y dar completo el círculo Porque según vayamos matando Capitanes Este círculo De la parte superior De la derecha Se nos va a ir Rellenando Y una vez se nos rellene Vamos a poder llamar a pollo Porque ahora mismo Nos hemos quedado con dos Que es súper poquito Entonces necesitamos Algo más Para poder defendernos Ahora en el círculo Porque una vez Eh Rellenemos el círculo De nuestro color Van a empezar a venir Tropas enemigas Pero de una forma muy vasta Y si se nos consiguen Meter en el círculo Y nos lo consiguen robar Ya vamos a perder Que ahora os lo voy a enseñar Como se pierde también Claro obviamente Primero voy a intentar Cargarme esto Que parece que no lo voy a matar En la vida La artillería Es de los más duros Es una gran defensa Y yo como tengo protegido Mis cosas Lo que pasa es que Que te la pongan Al lado del círculo Pues es Es un poco molesto Porque ahora mismo Con dos soldados Ahí está Gracias ¿Veis? Ya lo he llenado Esto empieza a parpadear Y si le doy Ahí tenemos Refuerzos del ejército Entonces ya nos venimos al centro Yo lo que hago Aquí es que hago un círculo ¿Vale? Para la parte donde venga Y a la vez Se nos hace un zoom Hacia atrás Y nos viene el equipo enemigo Si lo que vamos a hacer manual Por lo mejor es Si vienen por ahí Es hacer un cuadrito Así ¿Veis? Entonces nos quedamos dentro del círculo Esperamos a que vengan Siempre es mejor esperar A que haya dos capitanes muertos Para que nos den medallas Pero es que Si aparte encima Conseguimos hacer ese combo Hay a veces Que nos pueden dar Como un ataque especial Para que disparen más rápido Para que venga un tanque Para que venga un cañón Bueno la verdad Que para que haga un poquito De todo ¿Veis? Aquí vienen las tropas Una Un capitán Y El segundo capitán Hacemos un combo Nos vamos a poner Capitán directamente Que es el que nos sirve Y fuera Y ya tenemos casi completo Chicos Otro apoyo Terrestre ¿Veis? Yo creo que con esta Que hagamos Nos van a dar El apoyo terrestre Aunque depende Porque nos viene aquí Mucho a tope ¿Veis? Aquí como viene Más o menos igual Eh Refuerzos Uf 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 Pues hemos perdido Porque se han metido en el círculo Y nos lo han robado Pues bueno chicos Espero que os haya gustado Darle like Favoritos al vídeo Dejar abajo Vuestro top 5 Y nos vemos en el siguiente capítulo Chao Chao Chao